En este momento tenemos Omicron acá en la provincia de Jujuy, al igual que en el resto del país, y le instamos mucho a la población a que trate de vacunarse. Nos parece que la herramienta fundamental, dada esta novedad, reafirmamos que es la vacunación. Es decir que hay un alto riesgo de exposición cuando hay Omicron que está circulando. Entonces, la herramienta válida más importante en este momento es estar vacunado con esquema completo. No hay un cambio en la forma de trabajo, porque como te decía, nosotros ya veníamos trabajando pensando que teníamos Omicron. Eso varias veces se lo fuimos comentando también a la gente, diciéndoles, miren, nosotros estamos trabajando como si ya tuviésemos Omicron porque es lo que nosotros pensamos. Esto que nos llega del Malbran simplemente confirma lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros sospechábamos de acuerdo a este comportamiento epidemiológico, pero el análisis de qué es lo que vamos a hacer con el carnaval se va a dar un poco más adelante. Porque este todavía no es el momento adecuado para poder fijar una posición con respecto al tema del carnaval. Falta todavía tiempo para el carnaval. Cuando ya estemos más cerca, se analizará cuál es la situación en ese momento. Si es que finalmente la curva de casos se estabilizó, si es que tenemos disponibilidad de camas en terapia intensiva, si el sistema sanitario se encuentra fuerte o no se encuentra fuerte. Son varias variables que hay que analizar en ese momento para tomar decisión. Pero sí es seguro que sin vacunación no hay carnaval. Entonces necesitamos que la gente se vacune. Se avanzó mucho en este tiempo. Fijate que cuando nosotros anunciábamos lo del pase sanitario, teníamos un 57% de la población que tenía las dos dosis. Hemos avanzado 10 puntos en el esquema de vacunación en estas semanas, en un tiempo muy corto. Así que le pedimos a la gente que todavía le falta completar el esquema que lo haga, porque todavía estamos a tiempo. Necesitamos que la gente se vacune.